¡Suscríbete! Si no te se dé cuenta de que está superado, todo el valle estará invadido. Si no fuese porque el resto del clan se vería perjudicado, celebraría ese día. Así se acabaría su orgullo. Aquí está, el baluarte. Cuando estés lista, anunciaré nuestra llegada. Material para un buen tinte. ¡Eh, tú! Un mariscal solicita audiencia con el comandante del clan. ¡No sabía que quedaba un mariscal vivo! ¡Defendemos el camino a la montaña, donde las alas de los diez nos hallarán! ¡Bien, mariscal! ¡Os enviaré el elevador! No hay por ahí... ¡¿Qué es lo que fought vosotros? ¡Bien, mariscal! No hay por ahí... Cuando estemos ante Tecote, déjame hablar. Veremos qué tal va. Otra vez aquí. Así que era tu hogar. Hace mucho tiempo. Vamos. ¿Qué es Cotalo? 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 No te lo perdí. No quiero dar este tal tipo. Qué paena. ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos por Tecote. ¡Déjanos! ¡Gracias! El Hijo del Clan del Cielo regresa. Benditos sean los diez. Tu jefe ha ordenado el envío inmediato de todos los aspirantes al Coolruth. Esperamos que los tuyos no se hayan perdido de camino a la arboleda. Entiendo. Regala ha debido hacerle mucho daño a nuestro jefe, si os envía a vosotros como mensajeros. Ella venció a Gruda, el campeón de Regala en la embajada. Luchó con honor. Juzgué oportuno no enviar a nuestros hombres a esa embajada. Y ahora juzgo oportuno no enviar a los aspirantes. Si han de luchar, que luchen aquí, defendiendo nuestro clan, nuestras murallas. Esa muralla no te protegerá. No de las máquinas que controla Regala. Ya las tienes a tus puertas. ¿Y qué sabrás tú de lo que ha tenido que soportar el baluarte? De la sangre vertida en sus piedras. Sé que no fue construido para proteger a un cobarde. Antaño fuiste un gran guerrero. Fue hace mucho. Dile a Ekarro, con todo el respeto, que nuestros aspirantes se quedarán aquí todo el tiempo que estemos a salvo dentro del baluarte. Te lo dije. Las palabras no sirven con él. Tendremos que matarlo. No será fácil con sus hombres aquí. Es que no me escuchas. Mientras estemos a salvo en el baluarte, dijo. Aguarda. Le echaré un vistazo a esa muralla. ¿Qué? ¿Por qué? No. Quizá no sea tan sólida como cree Tecote. Bajaré a la base y le echaré un vistazo. ¡Menuda pirouette! Honor y fortaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a escanear la muralla. ¡Ah! ¡Lo que pensaba! ¡Hay algo de metal! ¡Ah! La roca interfiere con el escáner. Debo acercarme más. ¿Pero cómo? Podría trepar hasta la parte izquierda de la muralla. Cerca de esa cascada. El mundo siempre parece más silencioso cuando nieva. ¡Ah! 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 ¿De dónde procedes? ¡Ah! 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 El agua se adentra en la playa. ¿Qué hacía un tramo? Están retos por diario que hacía algo palanca. Volveré a escanear ese tanque. Una célula de energía. Podría volarla. Pero, ¿cómo? No hay nada más que hacer aquí. Buscaré a Kotalow. Los guardias dicen que corredeas alrededor de la muralla. En el nombre de los diez que estás tramando. Teko te dijo que no enviaría a sus aspirantes mientras estuvieran a salvo en el baluarte. ¿No? No me lo recuerdes. Así que... Lo destruiremos. ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Hablo en serio. En su interior hay algo del mundo antiguo y una célula de energía. La volarías y penetrara la primera capa de roca y metal. Incluso si lo que dices es así, nos haría falta un cañón. Exacto. Y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas. Vamos. No, no dejaré que me arrastres a esta locura. Hecaro te ordenó que me ayudarás. ¿Vas a desafiarlo como ese cerdo de arriba? Esa comparación es cruel. Los rebeldes han podido acampar al noreste. ¿Y luego qué? ¿Nos enfrentamos los dos a todos ellos? Pues en esencia, sí. Vaya. Lo que te falta de raciocinio, lo compensas con valor. Por cierto, antes con Tekote, se notaba que había rencor entre vosotros. Porque lo hay. Si sobrevivimos a este plan que has ideado, igual te lo cuento. Te tomo la palabra. Parece que los rebeldes tienen más potencia de fuego. ¡Listo! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡No! Tú querías un cañón y esa cosa tiene uno, pero no será fácil de derribar. Ni menos con esto. Yo me encargo del Grandullón. Ocúpate de los demás. Voy detrás de ti. Creo que debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con eso. Mi foco me ayudará. ¡Cargada, escuadra! ¡Pronto marcharemos! ¡El Clan del Hielo caerá! ¡Sí! Saltarán muchas chispas, como le dé con una flecha. ¡No! 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 Creo que debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con eso. Mi foco me ayudará. ¡Cargada, escuadra! ¡Pronto marcharemos! ¡El Clan del Cielo caerá! La munición congelante podría servir. Se está acercando. ¡Ha caído! ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo ha matado! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!